Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en una nueva review de Eden Zero. Estoy aquí volviendo de vacaciones, agotado, pero bueno, lo importante es que por fin me puse al día y ya estamos en el arco de Belial Gore. Este arco va desde el episodio 69 en adelante, pero bueno, vayamos con la review. En el comienzo del arco podemos ver a Rebeca comentándole al grupo sobre sus nuevos poderes. Hasta este punto podemos entender que parece que Rebeca no sabe que tiene un tipo de control sobre el tiempo, ya que ella solamente ve su habilidad como poder correr más rápido, a gran velocidad o saltar. Por cierto, Wise cada vez se parece más físicamente a Grey, y claro, como si este manga no tuviera ya suficiente reciclaje. En fin, luego nos muestran a Witch dándole la introducción a Homura sobre lo que significa ser una Shiny Stars, o Mao Shikosei, o como prefieran llamarle, creo que le voy a decir en japonés, porque bueno, donde lo estoy leyendo ahora está así, así que así va a ser, en fin, como prefieran llamarle. En fin, Homura le pregunta qué es lo que hacen ellas en realidad, y Witch le dice básicamente que ellas se deben absolutamente al rey demonio, y que las órdenes del rey demonio, es decir de Shiki, son absolutas para ellas, y que ninguna puede ir en contra de esto. En fin, Witch le dice que a pesar de esto, las tres tratan a Shiki como un amigo, y no como si fuera un ser superior. Además, le dice que la Eden Zero puede pasar a través de la Dragonfall, y en teoría esto lo podrían hacer incluso si no hubieran reunido una nueva Valkiria. Pero claro que esto también, si no lo hubieran hecho, habría sido extremadamente difícil, aunque ojo, no quiere decir que ahora va a ser como un paseo por el parque. Aquí le dice que Valkiria se encargaba de todo el armamento de la nave, y nos muestra el arma secreta nunca jamás vista en ninguna obra de Hiromashima. En fin, lo interesante de este nuevo reciclaje es que dice que para utilizarlo se necesitan las cuatro Shikosei. Antes de que Witch le diga que el Ethereum lo sacaron de Fairy Tail, Witch también le dice que esto es algo que debe mantener en secreto de todos, incluso de Shiki. Ojo con esto. Aquí Homura le dice que eso va a ser muy complicado, ya que es pésima guardando secretos, y bueno, esto no me lo imaginaba. Aquí Witch reconsidera y dice que mejor le va a contar en otro momento cuando esta mina sea más confiable con los secretos. Y bueno, esto, a este ritmo, o es el cañón super poderoso del consejo mágico de Fairy Tail, o es el cuerpo de Mavis encerrado en un cristal. En fin, luego nos muestran a Rebeca con el gatito azul, que ya saben, bañándose, y de pronto, mientras Rebeca se relaja, aparece Shiki. Lo curioso es que ahora Rebeca estaba con ropa, o sea, literalmente antes estaba desnuda, y ahora estaba con ropa, y lo más curioso todavía es que Shiki se veía como Grey. Sí, sí, si al Natsu este le pusieron el pelo de Grey, ahora Hiromashima le puso la cara de Grey también. Pero bueno, Shiki adulto le dice a Rebeca que empieza a disparar, porque claro, los estaban atacando, y bueno, Rebeca en un principio no tiene idea de nada, no entiende qué está pasando, y después le dice que no tiene al gatito azul, que ya saben, así que no tiene con qué atacar. Y aquí viene lo importante, porque Shiki le dice que no entiende de qué le está hablando, ya que no hay forma de que un gato muerto pueda ayudar. Cualquier impresión de esto lo voy a dejar al final de la review, ojo con esto. Luego Rebeca despierta, e Ivry le dice que estuvo desmayada cerca de una hora. Rebeca obviamente intenta procesar todo lo que soñó, o que ella cree que soñó, pero no tiene tiempo, ya que Ivry también menciona que la nave que antes los estaba persiguiendo volvió, así que Shiki, Wise, Homura y Pino decidieron infiltrarse en dicha nave, para descubrir por qué los estaban siguiendo. Lo importante aquí es que esta nave era de Drakenjoe, y luego nos dicen que esta nave en realidad tenía una ciudad dentro de ella, y que solía ser una de las ciudades de Guilds. Cuando Witch le dice que no hagan alboroto, lo primero que yo pensé, uff, no va a durar ni un minuto sin que hagan alboroto. Pero antes de que esto pasara, lo descubrieron. Después de una discusión entre Wise y Shiki sobre los que son escoria, aparece un viejito. Para sorpresa de todos, este viejito era Sivir, el villano que enfrentaron en Nouma o Norma, como prefieran llamarle, pero estaba 50 años más viejo. Para resumir, el caso de este Sivir es igual al caso del Wise más viejo, así que este viejito imagino que se fue de Nouma antes de conocer a Pino y a los demás. Al final de esto, Wise dice que Sivir fue quien lo salvó anteriormente, así que quizás Wise lo ve como un mentor o algo así. Toda esta conversación se corta de repente, ya que en alta definición aparece Draken Joe y les habló frente a todos por una transmisión. Lo importante es que mientras él les hablaba, en la Eden Zero ya habían irrumpido el equipo de Draken Joe y planeaban tomar la nave y matar a todos los tripulantes que aún estaban ahí, que eran Witch, Idri y Rebecca. Antes de que Shiki intentara regresar a la nave, Draken Joe les dice que tiene la tripulación en sus manos y que los van a matar si hacen cualquier movimiento. Aquí para detener a los intrusos es Witch quien interviene, ya que utiliza las Battle Dress o traje de batalla de la Shikosei. Lo curioso es que aquí Witch se pone en modo asalto y Hermit dice que con eso solamente le podría comprar un poco de tiempo, es decir, dice que no podría derrotar a los tres enemigos, pero es que Witch los utiliza de trapeador a los tres, literalmente. En fin, lo importante aquí es que Witch puede utilizar varios elementos a la vez y Hermit dice que Witch utiliza la magia o al menos utiliza el Ether como magia. Y aquí no sé, hasta ahora pensé que el Ether y la magia eran lo mismo. De hecho juraría, ojo, juraría, que en el primer capítulo del manga dicen que al Ether también se le llama magia. Pero aquí Hermit dice que Witch utiliza el Ether como magia y pareciera que no es lo mismo. En fin, detalles. Como Dragon Joe ve que barrieron el piso con sus tres subordinados, envía a... Element 4. En fin, para quien no entiende inglés, esto quiere decir Reciclaje 4. Este Hiromashima al menos debería esforzarse en inventar nombres diferentes. Ay, ok. Mejor sigo con la review. Dragon Joe menciona que estos tipos son parte de él, literalmente parece. Así que probablemente funcionan como los pilares de Saint Seiya en la saga de Poseidon. No creo. Luego nos dicen que Dragon Joe como buen alquimista también puede cambiar la composición de las cosas y por eso es que pudo convertir el blindaje de la nave en papel. De hecho eso es lo que hizo cuando recién apareció y estaba torturando a un pobre tipo con una botella. La convirtió de la nada en un elemento mucho más pesado. Luego de que Dragon Joe pone a toda la ciudad en su contra, Wai saca una maquinita con la que puede cambiar su apariencia. De aquí la más feliz es Pino, ya que otra vez tiene la apariencia humana o semi-humana en realidad. Y bueno, los fans también son felices ya que Homura... Bueno, después Homura vuelve a cambiar la apariencia y por cierto me parece muy bueno el diseño del disfraz que hizo. Cuando Shiki está conversando con Pino sobre lo feliz que está por ella y llora aparece uno de los enemigos y lo convierte en agua de la nada. Los poderes de este tipo podían convertir a alguien en agua si la persona derramaba aunque sea una sola lágrima. Lo extraño aquí es que con todo el show que hizo este tipo con Homura no entendí por qué ella no intentó darle un espadazo en la cara. Tuvo el tiempo y las oportunidades de sobra para hacer esto. En fin, no me quejo más porque esto nos permitió ver una vez más que Wise es un puto crack. Aquí Wise inventó un relato medio raro, pero en resumen se puso un emoji en la cara y así pudo engañar a su ponente. En fin, Wise demostrando que es un crack le terminó ganando a Laguna o Laguna. Imagino que como son japoneses estos chinitos le van a decir Laguna. En fin, esto lo hizo justo antes de que perdiera su traje nuevamente. Además, Wise mostró que no solo tiene el pelo similar a Grey, sino que también puede sacarse hielo de la manga. Con Wise agotado y como ganador de la pelea no pudo hacer nada para evitar el disparo de un francotirador y de hecho ni siquiera lo vio. Resulta que el francotirador era otro de los Reciclaje 4 y por su nombre se especializaba en fuego. Pino rápidamente analizó la trayectoria del tiro y concluyó que el disparo vino desde unos 7 kilómetros. Luego vuelve a disparar y Shiki le devuelve el disparo, pero envuelto en gravedad. En fin, entre este alboroto el viejo Sivir los ayuda a escapar. Al final de este capítulo Rebeca decide ir a Berial para ayudar y también para llevar medicina a Wise hecha por Idri. Pero en su camino aparece Sylph, que se especializa en viento. De la pelea espacial entre las dos no hay mucho que decir en realidad hasta que Rebeca utiliza su Lipper. Y con esto logra saltar en el tiempo para evitar el ataque de Sylph. Luego de eso, lo más destacable sería que al final del capítulo Sylph logra atrapar a Rebeca. La verdad no entiendo muy bien cómo lo hizo, porque una cosa es que puede atraparla con viento y otra cosa es que la haga disminuir de tamaño. Lo más seguro es que la convirtió en viento así como el laguna convertía a los demás en agua. Conclusiones. Yo no le creo nada a este tipo decir todavía hasta que termine el arco. Tranquilamente pudo haberlos ayudado para venderlo después. Recordemos que Draken Joe le dijo a la ciudad entera que iba a saldar las deudas de la persona que se lo llevara con vida. Además alguien puede creer que es exagerado que Shiki detuviera la bala en movimiento del tipo. Pero en realidad no, porque tranquilamente pudo haber puesto en su puño o en su mano una gravedad inversa que cuando la bala estuviera a punto de llegar la rechazara y así la ralentizara y así la pudo haber atrapado. En fin, es bastante simple creo yo. Sobre la habilidad de Rebeca diría que va un poco rápido su progresión. Pasó de no saber que podía obtener un Ether Gear, activarlo por accidente y hasta casi manejarlo a veces. Además de momento es una habilidad increíblemente rota así que hace falta que el autor le ponga un límite. ¿Por qué digo que le ponga un límite? Porque después se le va a salir de las manos como se le salió todo de las manos en el último arco de Fairy Tail. No sé, puede hacer que consuma una gran cantidad de estamina o que solo pueda utilizarla cada cierto tiempo. En fin, confío en que Hiromashima sabrá qué hacer con esto. Además hay que destacar que nos dijeron que Rebeca podría ser una Ethereum Master. Obviamente debe ser algún maestro en el tema del Ether Gear y todo eso. Pero habrá que ver qué más nos dicen acerca de esto en el futuro. El arco de momento está bien interesante y bueno, lo más importante en lo que va de arco, el sueño de Rebeca. La verdad es que cualquier cosa que se diga aquí son teorías, ya que nadie sabe, excepto Hiromashima, que fue lo que pasó. Aparte de sorprenderte por la situación y porque el gatito azul estaba muerto, lo que también me sorprendió fue la seriedad o la frialdad con la que Shiki le dijo que el gatito azul estaba muerto. A ver, claramente Shiki lo dijo porque sabía que Rebeca debería saber, valga la redundancia, que el gatito azul estaba muerto. Pero aún así, esto es algo que al menos el Shiki que conocemos no haría, ya que debería saber lo importante que es el gatito azul para Rebeca. De aquí puedo sacar lo siguiente. Primero, esto no es un sueño obviamente, sino un viaje en el tiempo o una premonición del tiempo, del futuro. Esto puede ser de su futuro o de una línea temporal alterna. Ahora, si es de su mundo o si es de su futuro, por la expresión que tiene Shiki, quizá en ese futuro, quizá los demás ya estén muertos. Quizá solamente sea Shiki y Rebeca los que están con vida y por eso es que Shiki se convirtió en una persona tan fría. Quizá sea eso. Así que sí, el gatito azul probablemente existía tal cual como lo conocemos, pero murió junto con los demás. Pero si se tratara de otra línea temporal, la forma en la que Shiki lo dice me hace pensar que en este mundo nunca revivió como máquina. ¿Y por qué digo esto? Porque Shiki no dice el gatito azul que ya saben está muerto así que no puede ayudar, sino que él habla como si fuera un gatito muerto, pero un gatito ordinario. Recordemos que Xiaomi dijo que hay muchos futuros así que tranquilamente pudo ser un presente o un futuro en el que el gatito azul, que aún no sé cómo se llama, sigue vivo y otro en el que el gatito azul nunca revivió. En fin, lo más probable es que esto tenga directamente que ver con los poderes que tiene la manipulación temporal que tiene Rebeca. Xiaomi dijo que lo del salto en el tiempo que hizo en su pelea contra el youtuber fue solo el comienzo de su poder, así que creo que su poder va mucho más allá, probablemente sea el poder más roto en el manga. El próximo capítulo, el 77, se va a llamar Lazos de Viento. Seguramente ahí nos van a narrar que esta mina tenía una mamá, que trabajaba para la mamá de Rebeca y que después se quiere vengar porque esta mina es brandish, obvio. En fin, estén atentos y no se pierdan la próxima review de Eden Zero.